Para hablar de corrupción, yo creo que el partido Arena es el que menos debería hablar de corrupción. Tienen valor de hablar que había corrupción y ahora no hay. Y entonces, ¿por qué está detenida la alcaldesa de Soya Pangón? Es por apropiación de cuotas. Si le incomoda lo que estoy diciendo, perdone que le incomoda, pero yo tengo que decir lo que tiene que ser. Que ha venido a acabar con la corrupción que ustedes le heredaron a este país. Fuerte discusión entre las diputadas Rosy Romero de Arena y Elisa Rosales de la bancada CIAN al sacar el tema de la corrupción. Están haciendo modificaciones para que la DON, así, sin nada de pena, pueda la DON crear sociedades. Ellos, como miembros de la dirección municipal, crear sociedades y luego ser parte de las licitaciones que den a los municipios que les interese por rating político, hacer obras municipales. Porque no es cierto que el avance haya sido rápido y notorio respecto al trabajo de las obras municipales. Y eso no lo digo solo yo, lo dice la población salvadoreña. En mi departamento, yo lo que he visto es que andan levantando el asfalto de las calles buenas, quitando los adoquines de calles buenas y volviéndolas a construir y dejando calles que tienen contiguo a esas calles buenas que están en mal estado, las dejan porque como pues si no son visiblemente, no son principales o no son prioridad, entonces las dejan en el mismo estado que se encuentran. No entiendo cuál es la lógica de la DON en este sentido. Preocupa la finalidad de estas reformas que ustedes están haciendo porque la transparencia y la rendición de cuentas se ven muy ajenas a lo que están aprobando y sin lugar a duda. Esto también dentro de poco ustedes le van a también poner reserva de ley o reserva de información, así como lo han hecho en otras instituciones. Inició haciendo alusión a la corrupción. Mire, para hablar de corrupción, yo creo que el Partido Arena es el que menos debería hablar de corrupción. Vámonos con algunos ejemplos. No sé si les suena por ahí el nombre de la Diego de Holguín, que fue en el periodo de Tony Saca, más de 73 millones que les robaron a los salvadoreños. Francisco Flores, que vino a admitir a esta asamblea legislativa de los 10 millones que metía en unos saquitos y se los llevaba al Partido Arena. Entonces, y después vienen a hablar de corrupción acá. Esto es la consecuencia de años de abandono de los gobiernos de Arena, de los gobiernos del FMLN, que decían en aquellos momentos y ahora vienen a hablar de corrupción. Y por supuesto que sabemos que no tienen la solución ustedes. Ustedes fomentaron la corrupción. Ustedes diseñaron el sistema corrupto que había en nuestro país y que nosotros hemos estado desenmarañando y que por supuesto ya podemos ver cómo diferentes instituciones ahora trabajan con transparencia y ahora los fondos de los salvadoreños están llegando a los salvadoreños. Tenemos casos de exalcaldes. A mí uno de los casos que me ha parecido más indignante es el caso de un exalcalde que se había prestado dinero en su cuenta bancaria personal de los fondos de los salvadoreños. Es que es increíble. Eran más de 800 mil dólares, creo, los que fueron a parar a su cuenta, a su cuenta personal, los fondos de los salvadoreños. Ahora, por fin los salvadoreños podemos ver que las obras están llegando y no es las obras a las que nos habían acostumbrado esos gobiernos o esas alcaldías de arena. Son obras de primer nivel. Son obras que se están haciendo de manera planificada, de manera articulada con las diferentes instituciones. Entonces, yo de verdad no entiendo cómo la oposición puede continuar en esa postura de oponerse a todo aquello que es bueno para la población salvadoreña. La Dirección de Obras Municipales desde su creación fue facultada para poder tener la norma ISO que va en contra del lavado de dinero, en contra de la corrupción y generando procesos de compra que vayan de manera ágil, de manera rápida, pero teniendo altos estándares de calidad en el tema antisoborno. Entonces, eso jamás lo hicieron. Las normas ISO ahí estuvieron, pero los gobiernos anteriores, eso no les gustaba. Para otras cosas, si buscan a los organismos internacionales, pero para poder evadir la corrupción, no, para poder evitar la corrupción, no, nunca lo buscaron. Ahora son grandes amigos de los organismos internacionales, pero solo para criticar todo lo bueno que está pasando en nuestro país. Así que es lamentable que se tenga que sacar estos casos, pero la verdad que la población salvadoreña no olvida. La población salvadoreña está consciente de que ahora contamos con un gobierno que da respuesta. Ahora contamos con una asamblea legislativa que le está dando gobernabilidad a este país. Contamos con una institución. La Dirección de Obras Municipales fue una promesa del presidente Nayib Bukele. Fue una institución que buscó innovar algo que los gobiernos anteriores habían dejado en el olvido, nuestro desarrollo local, y es que el compromiso que nosotros tenemos con nuestros territorios es importante. Para comenzar, en ningún momento he dicho que la Dirección Nacional de Obras Municipales no puede hacer obras. Lo que he dicho es que no está haciendo obras, que es algo muy diferente. Y no sé si me podría compartir el listado de obras, presidente, para verlo en este momento. Lo otro, usted hace referencia a la corrupción de ARENA. ARENA es una institución. Yo soy Rosa Romero y yo respondo por mis actos. ¿Pertenezco a ARENA? Sí, con mucho orgullo pertenezco a ARENA, con principios y valores. Pero ahora bien, si hablamos de corrupción, entonces usted tendrá que darle información y responder por los 500 mil dólares chiviados en la Chivo Wallet, ¿verdad? Porque lo ha hecho su partido. Entonces, porque esa es corrupción, dinero del Estado. Por ejemplo, o los 500 mil dólares aprobados en deuda que llevamos hasta ahorita y que no sabemos hacia dónde se han ido porque no hay rendición de cuentas ni transparencia. A eso se le llama corrupción. Y de eso usted tiene que darle información al Estado. Mire, diputada, entonces, ahí no le gusta. Hablando de corrupción de su partido, ahí se incomoda. Déjame hablar en mi espacio. Yo represento al Partido Político Nuevas Ideas con mucho orgullo porque es un partido que ha venido a trabajar por la población salvadoreña. Porque es un partido y es un proyecto de país que ha venido a acabar con la corrupción que ustedes le heredaron a este país. Es un partido que ha venido a cambiar el sistema corrupto que ustedes le dejaron a este país y que le quitaron oportunidades al pueblo salvadoreño. Y usted está sentada acá porque está representando al Partido Arena. No puede venir y negar que no, que no, ay, fíjese que no, yo no los conozco. ¿Presidenta no dio la palabra o va a continuar hablando usted? Voy a continuar hablando, diputada. ¿Y entonces por qué me cedió la palabra? Voy a continuar hablando porque me parece que usted está tergiversando el tema de una manera increíble. Debemos centrarnos en el estudio de esta iniciativa, que lo único que busca es ampliar las facultades de la Dirección de Obras Municipales. Y sabe, la Dirección de Obras Municipales es una institución que ha venido a beneficiar a la población salvadoreña, que ha venido a quitar la corrupción que había en las municipalidades. Porque todo eso se utilizaba, todos esos fondos se utilizaban para pagar a sus activistas políticos. Se pagaban para poderse dar dietas que eran increíblemente altas en municipios increíblemente pequeños. Entonces ustedes no pueden venir a decir que la Dirección de Obras Municipales no está funcionando. Por favor, diputadas, centrémonos en el estudio de esta iniciativa para que podamos avanzar. Muchas gracias. ¿Ya terminó? ¿Va a hablar o no, diputada? Si me están solicitando la palabra otro diputado, ¿va a hablar o no va a hablar? No, yo le pregunto si ya terminó porque me había cedido la palabra y usted siguió hablando. Yo por eso le pregunto si ya terminó. ¿Diputada va a hablar? ¿Tengo más solicitudes del uso de la palabra? Bueno, si me da la palabra, yo hago. Por favor, diputada. Pero si usted sigue con su intervención, yo la respeto. Por favor, diputada, la escuchamos. Vaya, como le decía, entonces usted, como es del partido Nuevas Ideas, un partido con una nueva forma de hacer corrupción, porque ustedes dicen que han venido a cerrar la etapa de corrupción pasada, y ahora nadie sabe qué pasó con esos 500 mil dólares chiviados en la Chivo Wallet, nadie sabe qué pasa con el dinero que se está aprobando en deudas, nadie sabe de la transparencia en cada una de las instituciones de gobierno de lo que se están haciendo, incluso el Ministerio de Desarrollo Territorial tiene reserva de información. Vaya a haberse visto eso en cualquier otro país del mundo, que cualquier país del mundo lo que hace es publicar lo que hacen con orgullo sus proyectos. Aquí no, aquí al revés. Es la cosa, aquí se esconde lo que se está haciendo. Y si se lucen, si se les da orgullo lo que están haciendo, ¿por qué no lo publican? ¿Por qué no lo dejan libre? Para que la gente se pueda informar si es un derecho que la población tiene. Yo no estoy desinformando. Esa es una palabra muy propia de la Presidenta, que se refiere cada vez que yo hago mención de lo que realmente se está aprobando, habla de una desinformación. La diferencia entre ustedes, colegas, y yo, es que a ustedes les dan un guión y una línea a seguir, y ustedes tienen que respetar lo que el jefe les ordena. En cambio, yo sigo lo que la población me ha ordenado, que es defender. A ver, me escucho. Diputada, diputada, mire, va a hablar acerca de la iniciativa que estamos estudiando. Eso estoy hablando. No, diputada, no está hablando de la iniciativa. Si usted ha tocado tema de corrupción, yo le toco tema de corrupción, no hay problema. Diputada, le pido que nos centremos en la discusión de esta iniciativa. Yo toco el tema de corrupción. Usted, usted inició, usted inició, diputada. Vaya, mire, vamos a hacer algo. Le voy a dar la palabra a la diputada Sabrina Pimentel, ella me la ha solicitado, en lo que usted tal vez puede replantear su intervención, y puede enfocarse en el tema que estamos discutiendo. Yo lo tengo muy claro, y no tengo por qué ir a repasar ninguna ley, la tengo muy clara. Y yo no estoy saliéndome del tema en ningún momento. Lo que les estoy diciendo, que la diferencia entre ustedes y yo, es que ustedes siguen un guión y una orden, y en lo personal yo no. Diputada, si usted ahí tiene escrito lo que está diciendo, por Dios, no venga a comer esas cosas, y ahí se lo está moviendo. Diputada Sabrina Pimentel, por favor. Aquí está la ley. Aquí está la ley. Se la compro, no se usted usa. Esto es lo que tengo, es la ley. Presidenta, tengo el uso de la ley. Diputada Sabrina Pimentel, por favor. Tengo el uso de la palabra yo, diputada. Diputada, yo doy el uso de la palabra en esta comisión. La diputada Sabrina Pimentel me está pidiendo la palabra desde hace bastante, y usted no se centra en el contenido de la iniciativa, así que ahora que me está solicitando la palabra, ya me la solicitó la diputada Sabrina Pimentel I. Así que, por favor, diputada Sabrina Pimentel. Por respeto a las intervenciones, no tenemos un tiempo limitado. Diputada. Y yo tengo el uso de la palabra. Diputada, yo soy quien godera el uso de la palabra. Realmente, están aprobando, les incomoda, pero por favor. Vaya, diputada, termina de hablar, por favor. La vamos a escuchar, gracias. Vaya, la vamos a escuchar, muchas gracias. Bueno, qué sensato, Vladimir. Es que eso es el punto. Vaya, le escuchamos, diputada. Ahora, a todos los que queramos participar sin tiempo de límite. La escuchamos. Donde nomás tenemos limitación. Por favor, diputada, céntrese en lo que estamos estudiando. Donde tenemos limitación para participar es cuando ya un dictamen está aprobado y no hemos perdido uso de la palabra luego de la aprobación. Ahí nomás hay limitación de cinco minutos. Continúa, diputada. Ahora, lo que estoy diciendo, perdónenme que le incomoda, pero yo tengo que decir lo que tiene que hacer. Yo le estoy diciendo, si a usted le molesta que yo esté leyendo la ley de la que ustedes traen propuesto y tengo también la ley de la real, supuestamente ley de obras municipales que ahora están modificando y estos son los apuntes para usted, pues aquí los tengo. Yo tengo la ley en la mano. Yo no tengo un guión a seguir. ¿Usted cree que yo tengo aquí lo que voy a decir? Porque ustedes así se lo mandan. Pero el punto es, también, que hablan de la apropiación de dinero en las alcaldías porque había corrupción. Tienen valor de hablar que había corrupción y ahora no hay. Y entonces, ¿por qué está detenida la alcaldesa de Soya Pangón? No es por apropiación de cuotas. Es que si hablamos de corrupción hay que vernos primero hacia adentro. Vean si ustedes, todas las alcaldías, si no es que la mayoría, todas, están ahorita con actos notorios de corrupción en diferentes municipios del país, apropiándose de cuotas, cobrando impuestos que no son adecuados, incrementando leyes, incrementando salarios, a veces no estipulados, haciendo contrataciones de manera deliberada, un sinfín de cosas. Y ya no digamos en tema de proyectos. En tema de proyectos, hacen un proyectito pequeño, pero piden la comisión más grande. No es esa corrupción. Y no es la única, la alcaldía de Soya Pangón, la que se ha apropiado las cuotas. Hay muchas alcaldías de esas. Y son de nuevas ideas. A eso se le llama corrupción también. Entonces no estén hablando de que están tapando o que han cerrado la corrupción del pasado. A mí no me interesa lo que hicieron años pasados o en décadas pasadas los alcaldes. Yo estoy hablando por el presente y yo le respondo por yo, por Rosa Romero y como representante del pueblo. Si les incomoda lo que nosotros hacemos como oposición, es problema de ustedes, repito. Ustedes se llenan el ego diciendo que Ladón ha hecho proyectos. Usted me leí el listado que me han pasado hasta hace un momento. Que Ladón ha hecho proyectos de bacheo en La Paz. Si esa no es facultad ni función de Ladón. El bacheo es de fobial. Ladón es para proyectos municipales. El bacheo es de fobial. Hay calles que Ladón ha intervenido que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas o al fobial. Ladón es obras municipales. Si se sorprenden ustedes es porque ni siquiera leen la ley. Los invito a que lean y que estudien lo que vienen a decir. Por lo menos para que tengan un poquito de defensa. Ahorita usted me dice que son 900 millones, 9 millones, perdón, de intervención en un proyecto en La Paz. Yo no he visto un proyecto de gran magnitud. ¿Has visto en La Paz? Ya, diputada. Mire, no ha tocado ningún punto de la reforma que estamos estudiando, diputada. Mire, la verdad, diputada, que el tema de la dirección de obras municipales es un tema que ha venido a cambiar. El concepto de desarrollo local que existía. El tema de la dirección de obras municipales ha venido a mermar el tema de la corrupción que hubo en las municipalidades. Por supuesto, yo creo que usted no fue alcaldesa en esos momentos y yo entiendo que usted está haciendo alusión a esos temas. Pero la verdad que a mí me gustaría que también por respeto a nuestros invitados nos mantengamos en el tema que estamos estudiando, que es ampliar las facultades que tiene la dirección de obras municipales. Y estamos también, se ha tocado el tema de que la corrupción de este gobierno. Mire, diputada, este gobierno ha sido transparente. Este gobierno ha llevado las obras al territorio. La población salvadoreña tiene más del 90% de aprobación hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y eso habla de cómo se han venido atacando temas de seguridad, temas de desarrollo local, temas de salud, de educación, que eran las grandes deudas históricas que estaban en nuestro país. Así que la población salvadoreña está clara que la dirección de obras municipales, por supuesto, que está contribuyendo con el Plan Nacional de Bacheo en todas aquellas vías que son de índole municipal. Por supuesto que también hay vías que son intervenidas por el FOBIAL, otras que son intervenidas por el MOB. O sea, ahí creo que tiene que estudiar ese tema, diputada, para que usted sepa que se están interviniendo las vías, porque son proyectos municipales que van en el tema vial de nuestro país. Entonces, con ese tema a mí me parece que estamos claros de que el partido al que usted representa, pues generó corrupción, así de simple. ¿Es usted responsable o no? Bueno, ya ese es un tema que las autoridades tendrán que decidir. A mí, la verdad, ese tema no mucho me interesa. Entonces, lo que sí le voy a decir es que en esta mesa vamos a hablar seriamente de las iniciativas que estamos estudiando, con respeto también de los invitados que están en esta mañana con nosotros. Voy a concluir. Presidenta, ya que me han interrumpido en varias ocasiones. Para continuar, usted hizo mención de 9 millones en un apartado específico, casi 10 millones de proyectos realizados en La Paz, dijo usted, de la DUN. En esa cantidad, solo para aclarar a la población, porque así es como tratan de dormir a la población, no solamente fue en La Paz, dice, bacheo a nivel nacional, fase 2, en 25 municipios de 12 departamentos, y entre esos va a Huachapán, Cabaña, Chalatenango, etcétera, etcétera, y mencionan a La Paz. No es que 9 millones hayan sido en La Paz, para aclarar. Y dice, plan de bacheo, repito, trabajo, que hay calles que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y otros a Fobial, no a la Dirección de Obras Municipales. Obras municipales que realmente le competan a la DUN, no estamos viendo nosotros en el territorio, no lo digo solo yo, lo dice la población. Allá lo que llegan es a rellenar unos hoyitos, hacen el gran show, llevan todos comunicaciones, y todos los empleados de la alcaldía y hacen el gran show, pero para rellenar los hoyitos que le corresponden a Fobial. Pero si hay varios proyectos que han realizado y ustedes se enorgullecen de todo lo que ha hecho la DUN, ¿por qué no también compartimos ese link para que la población pueda tener acceso a ver las obras que están realizando en cada uno de los municipios del país? Compartannos ahorita el link de la DUN para poder tener acceso a todos los proyectos que están desarrollando en cada uno de los municipios del país y cuánto se está gastando por cada uno de ellos. Porque en un bacheo gastar casi 10 millones, o sea, en un par de hoyitos, y se lo digo con conocimiento, hay municipios de La Paz que todo el tramo de la calle de más de 2 kilómetros está afectada, y lo que han hecho es en una cuadra nada más rellenar un hoyito. Entonces, hay que ser un poco más serios en lo que se está diciendo, y de ahí más proyectos no han habido, más que bacheo es lo único que nosotros encontramos que se ha realizado, pero no específicamente se ha gastado en La Paz esa cantidad de dinero. Nada más para aclaración de la población. Y decirles una vez más, en este espacio que tengo, no estoy desinformando, estoy diciendo lo que ahorita se está aprobando. Repito, ahorita se está aprobando una reforma a la DON para que la DON pueda crear sociedad entre ella misma y esta misma pueda, con su misma sociedad, pueda licitar a las alcaldías y poder ganarse el trabajo de esas obras que van a realizar. Es decir, manejar los fondos municipales. Eso es lo que se está haciendo. Es decir, una empresa manejada con dinero de la población. Una empresa manejada con fondos públicos, sin transparencia, sin rendición de cuentas y con muchas dudas que la población aún tiene hacia dónde se está yendo ese dinero. Eso es lo que se está haciendo ahorita. No se está buscando ahorita la ayuda de ampliar competencias para el beneficio de la población. No, 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 para nada. No es nada de eso. Así se está queriendo vender. Pero también le pido a la población que esté muy pendiente del desarrollo de todos estos trabajos que se van a realizar y cuidado con sus inmuebles también, porque llevan ahorita una facultad más para poder adquirir inmuebles para que estos sean utilizados para bien común y que sean declarados de utilidad pública. Y les recuerdo, hace unos mismos meses, los mismos diputados de Nuevas Ideas y sus aliados apoyaron y aprobaron una ley que es para expropiar inmuebles. Y la expropiación no le da derecho a la población de poder adquirir el dinero que realmente vale ese terreno. Y ya lo estamos viendo, como por ejemplo, en el penal seco. Ahí le quitaron las tierras a la gente. También bajo esa figura de adquirir inmuebles de beneficio e interés público, le quitaron la tierra a la población a un precio casi que al que habían comprado en colones lo que decían las escrituras. Y no lo digo yo, lo dicen los habitantes de Tecoluca que les han quitado esas tierras. Así que, pendiente a la población porque de un momento a otro le van a quitar su terreno sin justificación. También ha habido queja de los habitantes de allá donde se pretendía crear el aeropuerto en Oriente. Porque hasta ahora ninguna de las promesas ha sido cumplida. Así que, pendientes todos con esas nuevas reformas que van ahorita porque, repito, no se busca mejorar la atención o el bienestar de la población, sino el de unos pocos. Y alguien mencionaba por acá también al expresidente y hablaban de corrupción. Le vuelvo a repetir y a recordarles. El expresidente Tony Saka, al que ustedes se refieren, que hubo y hizo corrupción en arena, ya no está con nosotros por suerte. Hoy es un aliado de ustedes. Y tanto así que la mayoría de empleados de ese gobierno, miembros del gabinete de Tony Saka, ahora son miembros del gabinete de Nuevas Ideas y otros están aquí en la asamblea. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, diputada. Bueno, no es una facultad de esta comisión el buscarle el link de la Dirección de Obras Municipales, pero con gusto lo vamos a hacer. Es información pública. De hecho, bueno, el listado que les he compartido este día me metí a buscarlo a Google. No es ningún link secreto. Pero con mucho gusto, si sus asesores no lo han podido encontrar, se lo vamos a compartir para que usted lo lea. Síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.